Empezamos 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 Me marcho lejos la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos y no por cobarde No quiero que me busques es la única razón Pues perderte no me importa y tu bien ya lo sabes Vete ahora, vete ya con tu traición Piensas que será más fácil si te vas llorando Tú que me conoces aún crees convencerme así Quiero que te enteres muy pronto que seguir jugando Es algo que ya nunca más conseguirás en mí Él era mi amigo y eso tú lo sabías Poco te importaba entonces reírte y que se rían de mí Besos en la noche, risas en la calle, llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves de volver hasta mí Me marcho lejos la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos y no por cobarde Ya no quiero verte es la última razón que te doy Pues perderte no me importa y tu bien ya lo sabes Vete ahora, vete ya Se terminó Gracias por ver el video Gracias por ver el video